¡Oh! 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 Esta banda la lo damos casi nunca, se llama Deja. Y por este tema los apoyaron, nos dijeron que hemos podido poder cogerlo, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Esta es la canción que dijeron que voy a realizar pero que iba a hacer en la cama Este es Dice más o menos así. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!